En el día de la víspera, a las 15 horas aproximadamente, un empleado de la firma SMA Ingeniería, que es una empresa constructora, que está a cargo de la obra que se está realizando en el nuevo centro de salud acá del barrio Belgrano, ubicado sobre calle Pronunciamiento. Se hizo presente en el lugar a fin de abonar los sueldos de los empleados de esta obra y de otras más que la empresa tiene en otros sectores. Se ingresó entonces a la obra. En ese momento se percató de que ingresó detrás de él un masculino, también mayor de edad. Y, bueno, sin mediar palabra, esta persona tomó el maletín en el cual este hombre llevaba el efectivo de los sueldos y del aguinaldo y apuntando con un arma de fuego lo tomó y se dio la fuga en un motovehículo con rumbo desconocido. Se hablaba de una cifra cercana a los 60.000 pesos. Sí, según las estimaciones que tenemos y por las denuncias recibidas, sería un aproximado de esa cantidad. ¿Hay alguna pista, algún dato sobre la persona, el autor de este hecho? No, por el momento no. Con los datos brindados por el danificado y los empleados del lugar, bueno, se montó en forma inmediata un operativo con participación del 9-11, comisaría novena, 16, la segunda, la décima, la trece. También participó investigaciones y, bueno, se está trabajando en esa investigación, ¿no? Indudablemente tenían el dato de que esta persona venía con el maletín con dinero. Y sí, seguramente ha sido así. También, según lo que hemos podido establecer, la empresa abona los sueldos de esta forma, ¿no? O sea que se hacen presentes en algún lugar y los abonan ahí no lo hacen por caja, ningún por cargero, ni tampoco los empleados van al lugar donde tiene asiento la empresa para cobrar. ¿Y esto es justamente una situación de riesgo? Y sí, por ahí se presta para que personas que tengan conocimiento, manejen cierta información, puedan aprovechar la oportunidad y cometer ese tipo de delitos, ¿no?